Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Soy Santiago Amayo y os doy la bienvenida a esta segunda jornada que hacemos entre UNO y Deja Mar sobre la reforma laboral. No soy Juan Pablo Gázaro, como ponía el programa, o sea que no soy el nuevo presidente de UNO, sino que tenéis que disculparle porque dado que el nuevo presidente de UNO tiene tantas gorras, le ha surgido un imprevisto, tenía una reunión institucional que no podía aludir y por tanto no puede estar hoy aquí con nosotros para abrir la jornada y daros la bienvenida. Así que en su sustitución os la doy yo, que será muy breve y ya os dejaré con Carlos para que haga su exposición. Hablaba de la segunda porque hace dos años, si no recuerdo mal, sobre estas mismas fechas tuvimos una primera sobre este tema. Entonces, claro, recién aprobada además el Real Decreto de Ley por parte del Gobierno, pues creímos oportuno hacer una jornada dentro del sector para hablar de la reforma laboral. Y esta segunda, el motivo ha sido que, bueno, en aquel momento y aunque teníamos tanto a Carlos como a Gregorio Rayón, que ambos como juristas de prestigio nos daban también su visión y su criterio, hemos creído oportuno que tras dos años veamos también cuál ha sido el criterio jurisprudencial, si es que existe, y sobre todo de los juzgados, ¿no? Que también nos interesa mucho, para ver una cosa es la letra de la ley y luego la aplicación práctica de la misma en los juzgados. Y ver desde ese punto de vista qué podemos hacer y qué no podemos hacer con esa reforma laboral, que además incluso ya también desde algunos foros se nos está anunciando una segunda reforma laboral, aunque no sabemos muy bien sobre qué puntos va a entrar. Bueno, creo que, como os he dicho, hay temas que son interesantes abordar, por ejemplo, el tema de los EREs, sí que tanto la Adencia Nacional y luego el Tribunal Supremo han abordado el tema, y es eso, Daniel nos informará un poquito más sobre ese aspecto. Y luego hay otras que no cabe duda, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, la altra actividad de los convenios, que el criterio que se mantenía por reputados juristas era uno, a tenor luego de lo que decía la ley, y sin embargo los jueces nos han dicho otra cosa, ¿no? Bueno, pues ese es el motivo de hacer esta segunda jornada sobre la reforma laboral. Yo ya os dejo con Carlos darle las gracias por su tiempo, disponibilidad, por estar aquí con nosotros. Y, bueno, todo tuyo y el planteamiento como tú lo quieras. A mí se me gustaría, una última cosa, es que las jornadas, no somos muchos, es decir, somos unos cuantos, pero vamos, yo creo que se puede hacer que sea abierta, es decir, que si tenéis preguntas, si queréis entrar incluso a debatir, a menos que tanto Carlos como Daniel opinen otra cosa, pero a mí me gustaría que fuese eso, muy participativa por vuestra parte y que planteéis la pregunta en el momento en que os surja. O sea, ni siquiera esperaba al final de la conferencia, a menos que, repito, ellos consideren